¡Hola, holita tigretones! ¡Hola! Buenas semanas más a mi canal. Quiero pedir disculpas antes que nada por tener este heto que me estoy gastando hoy y por tener estas pintas tan horribles, pero estoy malita y la verdad es que tenía cero ganas de andar maquillándome, vistiéndome y arreglándome para grabar cuando en realidad hoy ni siquiera salió de casa. Y también me parece bastante lamentable tener que pedir disculpas en mi propio canal por llevar unas tintas sin arreglar o sin maquillarme o nada por el estilo. Me parece bastante lamentable que las chicas tengamos que pedir disculpas por eso. O sea, si un día no nos apetece maquillarnos, pues no nos apetece y ¡punto! No hace falta que se nos señale con el dedo en plan acusador y se nos eche la bronca por aparecer con un careto un poco más de... pues eso, ¿no? De muertas vivas. En fin, que me hago la pichadilla y no quiero liaros. Hoy vengo a hacer una reseña doble, aunque tengo que decir que una de las reseñas va a ser más extensa que la otra porque es una película que he digerido mucho más, que he visto varias veces y que por suerte sé mejor de lo que va y tengo que gastar sus esencias mucho mejor que de la otra. Y estas dos películas van a ser It y Mother o Madre, como se llama aquí en España. Primero voy a hablar de It y la verdad es que no sé ni por dónde empezar. O sea, en serio, es una película que me ha gustado tanto. O sea, nunca jamás me ha gustado un remake de tal manera. O sea, yo soy la típica persona que a los remakes les pone 20 millones de pegas, nunca encuentro un remake perfecto, nunca encuentro una adaptación perfecta a una novela. Hay excepciones como entrevista con el vampiro, el resplandor y tal. Pero yo soy la típica persona que siempre encuentro una pega a todas las adaptaciones, a todos los remakes y a todo. Pero esta película es perfecta. Y es perfecta porque no sé de qué manera la han hecho, que no se hace tan monótona como la miniserie de los 90. No se hace tan pesada, supongo que porque han dejado la primera parte muy clara con los niños y ya en la segunda parte meterán lo de los adultos, etc. Ya sabéis que la peli de los 90 intercalaba un poco esas dos cosas y la hacía un poco confusa y un poco pesada a veces. Me parece genial que hayan hecho lo de que la primera película sean los niños y la segunda película vayan a ser los adultos. Me parece maravilloso. El reparto es increíble. O sea, todos los niños me parecen increíbles. Por supuesto que con mis favoritos que son Eddie y Richie. O sea, Eddie es mi favorito porque me hace mucha, mucha gracia la gente hipocondríaca. La gente que se aboya enseguida con el tema de las enfermedades, que estornudas a su lado y ya se cree que le estás pegando el ébola. Ese tipo de gente me hace mucha gracia y Eddie es así. Y en un niño pequeño me hace aún más gracia. Es mi personaje favorito de la película, junto con Richie y con Ben. Son de los tres niños favoritos del grupo de los perdedores. La verdad es que Beverly me gusta muchísimo, me gusta muchísimo más esta Beverly, me gusta mucho más que la de los 90. Y las pequeñas cosas de esta película yo creo que son las que las hace grandes. O sea, todo el mundo quiere destacar a Pennywise porque ha sido un poco el rediseño de la película. Ha sido un poco el soplo de aire fresco. Hacer un Pennywise tan siniestro y tan creepy. Y ha sido un poco el elemento sorpresa de la película. Sabía poco de ese Pennywise. Pero la verdad es que las pequeñas cosas de la película las hacen aún más grandes. Quitando a Pennywise, los niños, el reparto de los adultos, la esencia asquerosa de Derry. Esa esencia de pueblo pútrido en el que todo sale mal, la gente es asquerosa y fomentan el odio. Que es un poco lo que hace que It esté ahí. Esa esencia queda totalmente plasmada de una manera muchísimo más evidente que en la de los 90. La de los 90 se dejaba caer pero no era tan tan evidente como en esta. Me encanta lo de que cada niño tenga un miedo y se exprese tan... O sea, que se vea tan tan acentuado el miedo de cada uno. Me encanta que It tome la forma de cada uno de los miedos. Me encanta Pennywise. O sea, es que Pennywise, este Pennywise, es que era muy difícil que me gustara más que lo original. O sea, yo soy la presidenta del grupo de gente con coulofobia o algo así, creo que se llama. La gente que le tiene miedo a los payasos y yo le tengo muchísimo miedo a los payasos. Me agobio muchísimo. De hecho, hay una escena en la película, spoiler, me da igual. O sea, iba a hacer mucho spoiler este vídeo. Lo avisé ya por dos lados. Así que es el momento de que lo quites si no te quieres tragar un spoiler. Hay una escena en la que Richie se enfrenta a sus miedos que son los payasos precisamente y aparece, se mete en una habitación y la habitación está llena de payasos. Lo pasé realmente mal en esa escena. Me acuerdo que sentía auténtica angustia, sentía auténtica ansiedad y yo estaba en plan, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío. Lo pasé muy mal. Y este Pennywise es perfecto. O sea, es que el otro parecía menos serio que este. O sea, la estética de este Pennywise me parece aterradora, me parece súper cuidada, me parece que está hecho para dar miedo. O sea, es que incluso en la primera escena que está intentando camerarse a Georgie, da miedo. O sea, en ningún momento me parece un personaje amigable como de vez en cuando podía parecer el de la peli de los 90. O sea, me parece maravilloso el trabajo que ha hecho Bill Skarsgård, que Bill Skarsgård, por favor, es que nunca digo bien el apellido, nunca lo digo bien, pero es que tiene un apellido súper difícil. Este chico, cuando se le dio el papel de Pennywise, se agobió mucho, él lo ha dicho en distintas entrevistas, que se agobió mucho porque sentía que el personaje estaba un poco al nivel de, por ejemplo, cuando le dieron el Joker a Heath Ledger, que hubo muchísima controversia y hubo mucha gente que decía que no, que el papel se le hacía grande, etc. Y él estaba súper agobiado porque decía que solo tiene 27 años, que prácticamente no ha hecho cine ni ha hecho un poco de televisión y ya. Sentía un gran compromiso con el personaje y yo creo que lo ha hecho genial. O sea, es que lo ha abordado. O sea, le da auténtico miedo. Vamos, da miedo en muchas escenas. A mí la película... Hay mucha gente que me ha dicho, no, la película no da miedo, la película no da miedo. O sea, a mí la película me ha dado mucho miedo en determinadas circunstancias, pero puede ser que sea porque tengo esa fobia a los payasos, no digo yo que no. Pero me parece una película cojonuda. Está súper bien adaptada, en serio. La banda sonora, los niños, la fotografía de la película, con esa magia de los 80. O sea, es que me encanta, o sea, es una película que me ha gustado muchísimo. La he visto cuatro veces, tengo que decir que la recomiendo muchísimo en inglés. O sea, si podéis, si tenéis la oportunidad de hablar en inglés, por favor, vete en inglés porque el doblaje... No me gusta desmerecer a los actores de doblaje porque es un trabajo muy chungo, muy jodido, y no me gusta desmerecer a los actores de doblaje. Es que me gustan más las películas de versión original, y esta película gana mucho en versión original. Pennywise da mucho más miedo en versión original. Hay algunas escenas sueltas que en versión original son mucho, mucho, mucho más creepy que la versión doblada. Y exceptuando que a lo mejor no pilléis alguna que otra coña, etcétera, por lo demás, la película gana mucho en versión original. Así que si tenéis la oportunidad de verla, o descargarla en versión original, si ya os habéis gastado mucho dinero en verla y no os queréis gastar más, hacedlo porque merece la pena al 200%. Y no sé qué más decir de It, porque es una película que me ha parecido maravillosa. Estoy deseando de que salga en DVD para comprármela. Estoy deseando de que salga la segunda parte, que ya están diciendo que van a indagar un poco en el pasado de It. y el pasado del propio Pennywise antes de convertirse, antes de que It tomara su forma. O sea, que Pennywise existía antes, y It adquirió su forma, pero había un Pennywise antes de It. Entonces, tengo muchísimo interés en ver eso. Me muero de ganas. Me moriría si saliera Bill Scartner sin maquillaje. O sea, si saliera un poco la historia de Pennywise antes de convertirse... Tengo muchas ganas de la segunda parte. Tengo, o sea, de verdad, la gente que no ha visto la película, no sé a qué cojones estoy esperando. No puedo con la gente que dice, no, yo ya me espero a que salga en DVD. No, no te puedes esperar a que salga en DVD, la tienes que ver ya. O sea, es una película que hay que verla en el cine. En el cine da mucho más miedo, en el cine te metes muchísimo más en lo que es la película y sientes mucho más la tensión y, por favor, ve a verla que te vas a gastar, yo qué sé, 10 euros. A lo sumo, pues 10 euros bien gastado. Así que, por favor, ve a verla en el cine. No tengo más nada que decir de It. Le doy un 9 a la película y digo que probablemente sea mi película favorita de 2017. Después de haber visto joyas en 2017, tremendas, como La La Land y compañía, y La Bella y la Bestia, etc. Después de haber visto joyas como esas, que ya sabéis que han sido películas que a mí me han encantado y es probablemente mi película favorita de 2017. A esperar a que vea nuevas cosas, porque ahora se ha acercado Blade Runner y quién sabe si Blade Runner me va a gustar más que It, pero de momento es mi película favorita de 2017. Y ahora voy a hablar de Mother o Madre, que si os digo la verdad, mirad, no me sé el nombre del director ni nada. Yo solo sé que sale Jennifer Lawrence y Javier Barden. A los dos, por separado, les tengo un poco así como de tigrería. Son dos actores que no me encantan demasiado, ni ella ni él. Pero la verdad es que la película está bastante bien. O sea, necesitas tu tiempo para digerirla. Tampoco puedo decir gran cosa, porque no sé si yo la película la he entendido bien. No sé si... Es una película un poco revesada y creo que es una película que realmente tienes que pensarla, meditarla y digerirla. Ha pasado menos de una semana desde que la vi, ya he estado leyendo algunas cosas por internet y no sé si he entendido la película perfectamente bien, pero vamos, yo voy a decir mi opinión. Voy a intentar... En esta sí que voy a intentar hacer menos spoiler, porque supongo que es más nueva y que hay menos gente que la vi. ¿Qué puedo decir de... Es una película chocante. O sea, es la típica película que la ves y te genera algo. O sea, no es una película que te des indiferente, no es una película que tú digas... Pues vale, o he tirado mi dinero, o he tirado mi tiempo, o es una película sin más. Creo que es una película que sí que intenta transmitirte un mensaje, pero te lo intenta transmitir de una manera tan, tan, tan empaquetada que llegar a esa conclusión de que es lo que intenta transmitir la película es un poco difícil. A mí... Hay escenas de la película que me dejaron muy tocada. O sea, sobre todo ya cuando se acerca el final. Hay escenas muy crudas y muy grotescas de ver, de verdad. Hay escenas muy de retirar la cara y decir, joder. Y creo que el mensaje que se intenta transmitir en la película es un poco que Javier Bardem es una especie de deidad, o representa a Dios, o algo así. Y toda esta gente fanática que se ve en la película, que empiezan a llegar en masa, etc. Sería algo así como los fanáticos, los creyentes, la humanidad. No sé exactamente qué es lo que representa. Tampoco sé qué representa esa casa que se ve de vez en cuando un corazón como si la tiera. He leído algo por ahí de que la casa es la tierra, representa a la tierra, y que ella representa a la naturaleza, o algo así. Pero es que no sé, o sea, es que me parece la típica película que cada cual le va a dar una interpretación y cada cual la va a entender a su manera. No he llegado todavía a mi conclusión. Creo que tendría que verla una vez más e intentarla entender, porque a siempre vista tú llegas al cine y lo que ves es una película de una chica que vive con su novio y de pronto empieza a llegar gente y esa gente empieza a meterse en casa y el novio, el marido, en lugar de decir, oye, iros de aquí, al contrario. Parece que se siente superior al ver que aparece gente que quiere venerarle y que quiere decir, madre mía, el poeta, madre mía, Tasmir un montón. Parece que vive un poco absorbido por esa cosa que proyecta a los demás. Y ella está un poco ahí en medio, en plan, bueno, pero es que esto no es normal, tal, es que esta gente se tiene que ir de casa, tal. Es muy agobiante a veces, de verdad. Yo hubo un par de veces que me sentí súper agobiada. Hubo un par de veces que decía, madre mía, esto no acaba nunca. De verdad, o sea, cuando crees que ya la película no puede ir a más, va a más. O sea, llega un punto en el que dices, esto no es normal, o sea, lo que está pasando en esta película no es normal. Esta película no está basada en algo que podría pasar en la realidad porque hay cosas muy bizarras y hay cosas que dices, pero vamos a ver, no, esto no puede pasar, esto no puede estar pasando en la película. Por eso creo que es una película que se mueve un poco entre metáforas, cosas que tú tienes que llegar a tu conclusión y cosas que tú tienes que disquerir y tienes que asimilar. Y yo creo que todavía no la he asimilado 100%. Bien, ya os digo, no me parece una mala película porque a mí una película me parece mala únicamente cuando me aburre o cuando pienso que he tirado mi tiempo y no me ha aportado nada a esa película. Y a mí esa película, evidentemente, me ha aportado algo. Ha sido una película que me ha despertado un sentimiento y me ha despertado una angustia y me ha despertado algo. Y cuando una película me despierta algo dentro es que no es una mala película. Por eso te digo que no es una mala película, pero sí es una película un poco cruda a ratos y un poco hay que digerirla. Y te deja bastante mal cuerpo. O sea, yo cuando salí del cine sentía bastante mal cuerpo, rollo cuando vi a Serbian Film y así. Quizás no tanto, no tan elevado al infinito, pero sentí un poco de mal cuerpo y un poco de... Necesito tiempo, necesito esta noche pensar esta película y digerirla porque realmente... No sé qué es lo que me ha querido transmitir el director. Pero bueno, creo que es el mismo director de la peli de Noé. La peli esta así bíblica que protagonizaba Russell Crowe. Y ya os digo, sí, es una peli... Creo que de hecho es una película con tintes así un poco de religión y tal. Si es verdad lo que lee en internet y Javier Bardem representa a Dios y todo eso. Es una película que habla un poco de lo que es el fanatismo y de lo que es venerar a los dioses, etc. Y olvidar un poco a lo que realmente deberíamos venerar, que es lo que tenemos. La tierra y la madre naturaleza y todo eso que es lo que creo que representa Jennifer Lawrence. Si has visto Mother y la has entendido mejor que yo, que seguramente puede haber pasado porque yo la verdad es que no la he entendido muy bien. Te agradecería muy bollón que me lo dejaras en comentarios y que me dijeras cuál es tu teoría sobre la película. O si te has informado por internet y has llegado a conclusiones y tal. Que me dejaras por abajo qué es lo que representa cada personaje y cuál es la historia que nos quieren contar con la película. Porque la verdad es que yo estoy un poco confusa y un poco frustrada. Me gusta entender las películas y esta película no la he entendido muy bien. Así que nada, a Mother le doy un 7. No le voy a dar un 9, evidentemente, como ahí. Darle un 10 a una película para mí es muy difícil. O sea, tiene que ser una película que me haga llorar. Rollo La La Land. Y ninguna de las dos me ha hecho llorar. O sea, son dos peliculones, pero ninguna de las dos me ha hecho llorar. Así que a Mother le doy un 7. Os recomiendo que veáis las dos. Os recomiendo más hit porque a mí me ha gustado más. Pero os recomiendo Mother también. Pues nada, esta semana veré Blade Runner 2049. A ver qué tal. Ya sabéis que aparecen tres clases de mi vida. Que son Harrison Ford, Jared Leto y Ryan Gosling. Todavía no sé de qué manera yo voy a salir viva de la sala de cine. Porque la verdad es que ver a esos tres hombres juntos en la misma pantalla yo. Voy a tener un paro cardíaco o algo. No sé, me voy a tener que sacar de allí con ambulancia. Si la película a mí me gusta mucho o si vosotros me la pedís, os haré una reseña de Blade Runner 2049. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Me harías un gran favor. Deja tu comentario si tienes algo que decir al respecto. Sígueme en redes sociales y tal, que abajo te dejo toda la información. Y te veo por aquí la semana que viene. ¡Mua!